Hermana, hermana Te ves preciosa Oh Charlie Sí, querida ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos dejas jugar? Bueno, estaba muy bien cuando eran unos niños Ahora es diferente ¿Cómo? Es así ¿Por qué no vas con nosotros esta noche? Sé que te encanta bailar con Cliff Bueno, uno no puede casar a nadie Tienes que esperar al hombre ideal, como dicen Sé muy bien a lo que te refieres No quisieras un chico con una tanga y que bajara de un árbol Mamá Exacto Más vino Sí, por favor No quisieras un chico con 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 un chico